Para Bernardo Cruz, Enrique García y Jeanette Bernalde García Horacio Viana, Pedro Orejas, le cantan los hermanos Arisa Chau Es para nosotros un orgullo Estar en esta tierra tan linda La tierra linda de Pauna Donde la gente no es presumida Acá todos tienen billetes La plata a veces sobra Emeranteros y en general Sus mujeres son una rosa Un fuerte aplauso para mi Pauna Un fuerte aplauso para Coscú Felicidad y que empecemos otra vez Un fuerte aplauso para mi Pauna Un fuerte aplauso para Coscú Un fuerte aplauso para Coscú Felicidad y que empecemos otra vez Reinaldo y además García Germán Barrera y Darío Campos Nos vemos en Coscú Nos vemos en Coscú Ulises García, el hijo de Galleta Queremos destacar un gran amigo Queremos destacar un gran amigo Y ustedes saben quién es Se llama el señor Don Luis Murcia Se llama el señor Don Luis Murcia José García Y ustedes saben quiénes son Y ustedes saben quiénes son José García y Edilson el galleta Alcides es el que llaman Chaparro Alcides es el que llaman Chaparro Pedro Penagos Pedro Penagos Pedro Penagos le dice lengua y trapo Y otros lo llaman Carramplas Un fuerte aplauso para mi Pauna Un fuerte aplauso para Coscú Un fuerte aplauso que ahí va la paz Felicidad y que empecemos otra vez Un fuerte aplauso para mi Pauna Un fuerte aplauso para Coscú Un fuerte aplauso que ahí va la paz Felicidad y que empecemos otra vez Hasta la próxima montaña